Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Capricornio. Escuchadla, si tenéis a Capricornio como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseeis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor, de dinero, para que regrese vuestro ex, la persona que amáis, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción contándome lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños. Porque la magia existe amigos y nos cambia la vida. Y ahora voy a comenzar tu lectura Capricornio. Tengo cuatro barajas, este oráculo que está en estreno para saber todo lo que te depara en tu vida amorosa, que siente esa persona por ti. Y vamos a saberlo también con el tarot que tengo aquí, como veis una baraja muy hermosa, colorista, como me gustan amigos y con mucha positividad. Quiero recordaros que aunque esté preguntando por esta semana de septiembre y próximos tres meses, las lecturas son siempre atemporales y debéis adaptarla a vuestra situación. Porque sé que muchos que me veis tenéis una relación estable, queréis conseguir algo más. Otros deseáis que regrese a vuestra vida alma, llama gemela, un amor que está en la distancia. Ahora veremos lo que sucede Capricornio. Con mi oráculo de mensajes sabremos qué sintió y qué siente ahora mismo esta persona dentro de su corazón, palabra por palabra. No podrá haber nada que esté escondido. Y comenzaré con mi oráculo de almas y llamas gemelas, una baraja que está basada en el tarot, con 120 cartas, toda la información en el amor, pero también del mundo material. Si creías que debía suceder algo, algún cambio, también lo sabremos, porque los sueños no solamente son espirituales, también tenemos algunos que son muy materiales, amigos. Y lo primero que haré es sacar unas iniciales para vosotros. Capricornio. Capricornio en el amor. Capricornio. Capricornio. Y estas iniciales para vosotros. Tengo la J, la S, la M, la E, la L, la H y la Y. Y. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellido o las iniciales de esa persona especial. Siento que desea decirte algo. Me gustaría. Con estas iniciales que estoy viendo y sintiendo que esta persona tiene algo que declararte. Capricornio. Y ahora sí, os doy las gracias a todos de corazón por haber llegado a nuestro canal, por vuestras suscripciones, likes, comentarios, todos los mensajes tan bonitos que recibo. Gracias a los que estáis ahí desde el primer momento, por hacer entre todos, con nuestra maravillosa energía posible, que sean las uniones que estamos deseando y que deseáis vosotros que puedan ser materializadas como vosotros, Capricornio. Que representáis a la Tierra y también al arcano mayor número 21, porque con un pie en la Tierra también podéis pisar el cielo. Y ahora voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Capricornio, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando y como os he dicho antes, algún sueño en particular, también lo podéis conseguir. Porque el tarot, voy a recordaros algo. Mi baraja, que está basada en el tarot o el tarot mismo, no nos dice que no podemos conseguir algo, sino que simplemente hay etapas y en algunos momentos deberemos ceder o cambiar algo. Pero no significa que no podamos conseguir estar con la persona de nuestros sueños, el trabajo que queramos lograr o hacer algo muy grande, que sea un sueño muy ambicioso. Nos marca el camino para conseguirlo. Eso es, amigos. Pero nunca, nunca nos detenemos y nunca nos dice que no podemos. Y bien, ahora sí, Capricornio, voy a preguntar qué le depara a Capricornio en el amor. En esta semana de septiembre y próximos tres meses para Capricornio, que le depara a Capricornio en el amor. En esta semana de septiembre y próximos tres meses tengo aquí primer signo, tres, porque tengo un haste bastos para vosotros. Hablando de los sueños, de la intuición, de lo que queréis lograr, del esfuerzo que le habéis puesto, tengo para vosotros el haste bastos. En esta primera carta, hablándome de Aries, Leo y Sagitario, número uno, donde comenzará una hermosa relación, muy fructífera, apasionada también, y alguien que puede estar o en la distancia, que ahora mismo no tengas comunicación con esta persona Capricornio, y sin embargo consume su miembro, porque el basto representa el fama masculino, su virilidad por ti, ardiendo con mucha pasión. Quiero que con esta carta os arriesguéis también, porque el haste bastos me está hablando de la creatividad, de nuestros dones, y también de la ilusión que tenemos por materializar nuestros sueños en la tierra, y eso lo alcanzamos con los bastos, porque sí que habéis puesto mucha ilusión en volver a retomar eso que dejasteis, vuestra unión con el haste bastos. Va a ser un nacimiento increíble de vosotros dos, también puede haber niños aquí, o que ya los tengáis, porque representa también el haste bastos embarazo, y está conectado fuertemente, igual que si fuera un rey de bastos. Vosotros dos recibís mensajes uno en el otro a través del chakra corona, o de los sueños, o intuitivamente, pueden ser telepáticos, que sintáis que esta persona os ha dicho algo muy concretamente. haste bastos, hablándome de inicios y de un regreso, amigos míos. Aries, Leo y Sagitario para todos vosotros. Una persona que os echa mucho de menos, y también de la forma más sensual que podría ser. Siempre, normalmente en secreto, o vosotros con esta persona, habéis tenido unas relaciones muy bonitas, íntimas, y lo recuerda. En eso piensa, cada vez que piensa en tu nombre, o que ve una fotografía tuya. Capricornio. En lo mucho que desearía tocarte, físicamente. Capricornio. Que le depara a Capricornio en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses. Capricornio. Que le depara a Capricornio en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses para Capricornio. Que le depara a Capricornio. Y aquí han saltado dos cartas juntas. Veamos amigos, sorpresa también para mí. Poder, la fuerza. Una carta también muy sensual y que tengo aquí tres de bastos. Alguien se aproxima además con un viaje. Si estabais esperando que alguien regresase también o viajar. Podéis ser vosotros que estéis cruzando el mar o algún tipo de lugar, país, para estar con esta persona. Reina, te deseo amor mío, la carta de la fuerza está aquí con Leo, una hermosa reina conteniendo sus pasiones y en equilibrio. Le volvéis loco a este bastos y la fuerza. Está conteniendo dentro de sí mismo toda la pasión que siente por ti y te está viendo. Ya lo creo porque tengo el tres de bastos y se aproxima. Te está viendo como esta hermosa mujer u hombre que eres. Pensad que son energías. No te está hablando de sus sentimientos y tiene mucho control también sobre lo que siente y no quiere expresar hacia los demás. Es como si fuera tu persona, un gran rey también de copas, aunque no lo tuviese aquí, porque hay mucha agua alrededor, como veis, pero tu persona se mantiene en secreto. No diciéndote lo mucho que te quiere. Tú eres para mí, mi poder, mi baluarte y estoy aquí. Eres como mi león también. Quiero que con estas dos cartas, porque estoy hablando de mucha energía, de emoción, de pasiones, tengáis controlados lo que son vuestros sentimientos y pensamientos también. Debéis estar equilibrados como la fuerza. Estoy hablando que ambas cartas, amigos, por eso es tan maravilloso el tarot, están situados en la sefirá número uno de Keter, hablándome de que tanto el haste bastos como la fuerza Leo pueden, desde su mente y con gran fuerza mental, sobre todo, no es física, controlar sus impulsos. Y no solamente te van a favorecer a ti, sino también a tu persona. En algún lugar, próximamente, él o ella se dirigen hacia ti para decirte lo mucho que te añoran y lo que representas y lo que fuisteis también en su día. Hermoso, haste bastos y la fuerza, muchos sentimientos que, como os he dicho, van a salir, van a salir como una granola que va a estar estallando aquí en la orilla para vosotros. Tres de bastos, hablándome de Aries y las bendiciones. Aquí hay seguridad. Tengo el haste bastos y la fuerza diciéndome lo mismo. Lo que penséis, igual que el mago que se encuentra en la sefirá número uno, se podrá materializar desde la sefirá número uno hasta la diez, que representa la tierra. Estad tranquilos con esta carta porque se acerca, amigos. Puede ser un viaje. El tres de bastos me estaría hablando de un viaje que puede ser muy literal, que alguien avance o tú, Capricornio, o que sea un viaje metafórico. Que tu persona, tal vez, solamente tenga que recorrer algunos kilómetros, pero va a llegar hasta a ti. No quiero que estés impaciente. Por eso la fuerza y las de bastos os dicen, estad en equilibrio, sentadas, hermosas, con esta mirada al frente, mirando el mar. Puede que hayáis estado en alguna playa o cerca de agua, de un río, un lago, recientemente. No tenéis que perder vuestro balance. Los sueños y las bendiciones llegan con el tres de bastos. Voy a poner aquí a Leo con la carta de la fuerza y tengo a Aries con el tres de bastos, amigos míos. Un regreso. Un regreso y habéis estado durante mucho tiempo esperándolo. Que le depara a Capricornio en el amor. En esta semana, y tengo aquí, amigos míos, chakra corazón, los dos conectados igual que las de bastos. Os podéis sentir, sentir esos latidos especiales en vuestro corazón, amigos míos. Lo que acaba de ocurrir, porque mis tiradas, os repito muchas veces, que son en directo. Siento las cartas, aunque no las tenga. Hablo más allá del conocimiento de ellas. Tengo un rey de copas. Yo lo estaba sintiendo, amigos. Está muy contenido, no hablando de todo lo que siente. Y soy su familia para él. Y una carta más para Capricornio, que le depara a Capricornio en el amor. En esta semana de septiembre y próximos tres meses, que le depara a Capricornio. Y tengo aquí la divina femenina. Un encuentro con tu divino masculino. Pasa de la baraja. Tengo la torre, amigos, hablándome de escorpio. Diez de espadas, géminis y unas de copas. Los sueños cumplidos con la carta de la estrella. Acuario. Aquellos deseos que han permanecido en vosotros y vosotras durante muchísimo tiempo. Para algunos meses, otros años. Que creíais que no podrían realizarse. Os he dicho que tengo varias cartas en la sefirá número uno. La más cerca que está de Dios. Es la cual, por la cual Dios nos da todos nuestros dones y lo que tenemos en el mundo material. Va a haber una reconciliación y sanación. Y también renacimientos para vosotros, porque tengo la torre aquí. Lo que se fracturó en un pasado. La torre. Hablándome de esta energía de Marte. Y el diez de espadas, con géminis. Vuestros sentimientos sí se hundieron. Se arrastraron como si estuvieran directamente sobre el fango, amigos. Y os dejó muy devastada. Diez espadas clavadas en el suelo. Lo que se destruyó, lo que no funcionaba en vuestra relación, ya no se puede recuperar, amigos. Se rompió por ese motivo. Para que pudieseis tener este nuevo comienzo. Porque tengo aquí el as de copas. Mucho dolor en esta ruptura con la torre. Voy a poner aquí escorpio. Y tengo a géminis. El diez de espadas. Tu persona... Tu persona te dejó en un momento, y sobre todo porque sois la divina femenina, si sois hombres también, os dejó sin querer un compromiso real. Porque tengo de nuevo, cuando la carta del as de copas vuelve a salirme, y ya habéis tenido una relación, significa que no estaba suficientemente comprometido o que en ese momento no podía darse. Y siento que hubo entre vosotros una serie de reacciones y pudieron ser negativas, algunas discusiones, palabras y gestos entre vosotros que fueron duros con el diez de espadas. ¿En alguna vez os sentisteis que debíais reclamarle a esta persona por qué se fue o por qué se hizo esto? ¿Por qué renunció a estar con vosotras? Esto es lo que estoy sintiendo, amigos. Rey de copas, chakra del corazón, estáis unidos con estas maravillosas cartas. Quiero que con el agua que tengo, en diversas de ellas y también el fuego, hablándome del mundo, abracéis lo que tenéis alrededor, lo más natural, el falo masculino, el basto que es un elemento natural de la tierra, forma parte de nuestros árboles, amigos. Abrazaos a él, sentid el amor que da el mundo, también vuestros amigos. Y todo lo que reconozcáis desde vuestra intuición y también desde el corazón, aprovechadlo. Porque desde ahí podéis enviar mensajes y también recibidlos de vuestra persona. Tengo aquí el as de copas con este nuevo comienzo, amor. Quiero venir, ahora sí. Estoy dispuesto a rectificar lo que hice en el pasado. Tengo la carta de la estrella con una comunicación y también sanación para vuestro cuerpo y espíritu. Es hora de que podamos hablar y reconducir nuestra historia. As de copas, todos los signos de agua. Divina femenina, ¿lo estáis buscando a él o a ella? Aquí hay fertilidad, emociones, mucha empatía. Sentís por él, ya no estáis dentro del agua. Y tampoco debéis estarlo todo el tiempo. Pero sí manteniendo equilibrio como hace la mujer o la reina de la fuerza. Él también os observa, está aquí, el rey de copas. Os mira, quiere entregarte una rosa. Os ve como una mujer, como si fuerais la emperatriz. Con una energía muy sensual. Y le domináis como esa reina hace con su león en su pubis. Os he dicho que la carta de la fuerza también tiene esa connotación tan brutal y bestial en cuanto a la sensualidad. Nada más de bastos. Quiero hablarte de lo que siento por ti. Hace mucho tiempo que debía estar contigo en una relación más comprometida. Ahora, rey de copas, escorpio, mirando y buscando a su divina femenina. Tengo aquí a escorpio, casi todos los signos de agua ya los he puesto. Y no dice nada, amigos. Eso es lo que yo sentía. Y va a hacerlo. Porque el tres de bastos, el chakra del corazón y el as de copas me hablan de que va a abrir sus sentimientos. Y va a ser lentamente. Una persona que ya ha podido estar casada o muy estable. Que ha tenido hijos o nietos también, posiblemente. Y que le encanta trabajar, estar en el mundo. Pero que no le gusta demasiado que los demás sepan lo que siente. Lleva también esa máscara al rey de copas. Vosotros que le conocéis muy bien, sabéis que solamente se abre íntimamente. Y no estoy hablando de relaciones sensuales, sino de hablar de su vulnerabilidad. Quiero decir, de todo lo que siente más íntimamente en el amor. No suele hacer declaraciones. Y ahora es Capricornio. Voy a sacar mi baraja para saber algo más. ¿Qué quiere decirte esta persona? Palabra por palabra. ¿Qué quiere decirle esta persona a Capricornio? ¿Qué quiere decirle esta persona a Capricornio? Lo que esconde dentro de su corazón. Escapada, como un paje de bastos. Quiere salir, disfrutar. Iniciar nuevas aventuras, paso a paso. ¿Qué quiere decirle esta persona a Capricornio? Y esta carta... Lucha, un caballero de espadas. Comunicación, atracción, preocupación. Amigos, voy a leeros estas. Te he escrito varias veces y pienso que me tienes bloqueado. ¿Le habéis bloqueado? ¿Habéis cambiado de número, amigos? Porque os voy a decir que esto no va a servir para alejar un alma o llama gemela, para no estar con el amor de vuestra vida. Si le queréis, abrid este bloqueo. Puede ser una lectura también para la otra contraparte. No es bueno estar bloqueando a una persona que amamos. Atracción. Definitivamente es lo que estás pensando. Tengo ganas de ti a todas horas. Como un despertar sexual infinito. Y escapada. He pensado en hacer un viaje contigo a tu lugar preferido. Estas dos cartas, me están hablando las dos. Del paje de bastos. Aries, Leo y Sagitario. Como comenzamos la tirada. Fantasea contigo, como os he dicho. Cuando está en su casa, en algún lugar privado. Le atraéis mucho, como la divina femenina. Es bastante recatado. Lo oculta. No quiere que nadie lo sienta. Y está aquí, pensando en todas las cosas que podría hacer contigo. Paje de bastos. Preocupación. Temo perderte definitivamente. Tal vez me hayas olvidado después de tanto tiempo. En algunos casos pueden ser años, amigos. Lucha. Caballero de espadas, Géminis. No estoy dispuesta a perderte. Voy a estar contigo en menos de lo que piensas. Y va a llegar. Va a llegar con este tres de bastos. Y debéis estar tranquilas. Tranquilas, amigas y amigos. Y ahora sí, voy a sacar el tarot para saber algo más. Que le depara a Capricornio en el amor. Voy a poner aquí Géminis. Ya lo he puesto también. Que le depara a Capricornio en el amor. En esta semana de septiembre y próximos. Reina de espadas. Hay silencio, amigos. Silencio y la rueda de la fortuna. Diez de pentáculos. Personas que hayan podido estar a vuestro alrededor y que no querían que estuvieseis juntos. La reina de copas. Me está hablando de cáncer, de vuestra energía más sensual como la divina femenina o una emperatriz. La vidente está aquí presente con la reina de copas. Reina de espadas. Estoy hablando de Libra. Mirad bien esta ilustración. Porque aquí hay como una especie de cuervo. Y los cuervos son mensajeros espirituales también del otro mundo, el más allá. Y también en la tierra hay alguien que va a darte mensajes. Y puede ser a través de una persona que ya conozcáis. Una amiga, una madre, alguien que sí os apoya. Todo lo contrario del diez de pentáculos. Mientras que aquí en esta carta hay mucha riqueza que la vais a obtener, Capricornio. Sin embargo, en algún momento tu persona no tenía claro esta situación. Había personas que le han podido confundir, que sean familiares, que tengan mucho peso. Pueden ser madres, exesposas, hijos. Que le dijesen lo que le convenía o no a tu persona. Diez de pentáculos. Es virgo. Y como veis aquí, hay un brillante arcoiris que estaría reflejado en el diez de copas. Y sin embargo está aquí. Tu persona ha tenido mucho tiempo para pensar en vuestra relación. Voy a poner aquí. Virgo. Y esta reina de espadas. Confiad en el consejo de una persona que sea femenina. Y que recibiréis mensajes. También de él o de ella con este cuervo. Puede que os gusten los cuervos también, amigos. La rueda de la fortuna. Todo gira para vosotros. Aquí tengo a Sagitario, Júpiter y un número diez. Hablándome de finales de ciclos y otros comienzos que van a ser asombrosos. Muy repentinos también. Ese tres de bastos va un poco más lento. Pero la rueda de la fortuna gira deprisa para hacer viajes. Puede ser que alguien tenga que cruzar el mundo para estar contigo o tú, Capricornio. Y aquí está, con la carta del mago en sus manos, la rueda de la fortuna. Y el mago hace material. Lo que nosotros tenemos en la mente, en el universo, donde está en las estrellas, viene a llevarlo a la tierra. La rueda de la fortuna está en la sefira número diez. Hablándome de proyectos materiales. Muchos cambios, comunicación de esta persona. Y sobre todo, ahora la estáis teniendo de manera telepática. La reina de copas, que es cáncer, me lo está diciendo. Te envío mensajes, amor, a través de mi chacra corona. Me has transportado hasta la luna, la noche y los sueños contigo. Os puede ver como la persona con la que quiere estar vinculado. Reina y rey de copas. Solo puedes ser tú, amor. Aunque seáis dentro del tarot del mismo palo, copas. Tú eres una persona muy maternal, que puede que ya tengas hijos o nietos. Hablo para muchos. Que siempre está cuidando a otros, muy preocupada con las emociones. Sintiéndolas. Y que a veces no puedes. Tú no puedes contenerte, Capricornio. Y sin embargo, tu persona sí. Ha sido más fría, pero solamente es una máscara. Reina y rey de copas, unidos por la rueda de la fortuna. Voy a poner aquí cáncer y aquí sagitario. Y ahora sacaré esta baraja para saber algo más, Capricornio. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses para Capricornio? ¿Qué le depara? Estas son muchas cartas, amigos. Veamos qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de septiembre. Y voy a sacar una carta y dejar esto aquí. Veamos, Capricornio. 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 Y para vosotros, esta carta. Tengo la carta de la máscara. Sentía esta energía con el 10 de pentáculos. Alguien nos alejó. Mensaje que vais a recibir de esta persona. Tengo aquí el verano, amigos míos. Algo que llega. Puede ser en esta época. Con mucho amor, mensajes, globos y fiesta. El invierno ha sido frío para vosotros. Muy frío. Este corazón permanecía ahí porque vuestros sentimientos y el de vuestra persona están unidos. Reina y rey de copas. Siempre está el corazón levantado. Y sin embargo, hubo bloqueos, un aislamiento, falta de comunicación. Así os habéis sentido. Tengo aquí a Capricornio, Acuario y Piscis. Puede que alguno de vosotros seáis estos signos también o vuestra persona. Una máscara. Una máscara que me podría estar hablando de mentiras, de infidelidad, de una traición que vuestra persona os pudo hacer o alguien de alrededor. Y mirad lo que va a estar llegando también. Fiesta alrededor. Un corazón que se llena de alegría, como el verano. Mirad cuántos globos hay aquí. Los globos los ponemos en una fiesta. Puede ser un aniversario, en un cumpleaños. Mucho disfrute los dos. Ahora que todavía estamos en verano. Y un mensaje que estáis por recibir. En esta baraja hay dos cartas. Una que es mensaje enviado y otra recibido. Alguien nos va a escribir texto. Amigos, puede ser un WhatsApp o un email o en una red social. Pero va a ser escrito. Él o ella van a iniciar esta comunicación. Y mirad qué cambios llega. La Rueda de la Fortuna también muy unida a esta carta. A esta carta de aquí. Pues bien, Capricornio. Deseo que escuchéis la lectura más de una vez. Porque siempre hay demasiados mensajes, diría yo. Muchas cartas, ilustraciones, fotografías. Pueden ser números. Algo que sea importante para vosotros. Escuchadla. Varias veces si puede ser. Quiero que me contéis en comentarios cuál es vuestra historia. Y en qué os sentís identificados. Gracias a todos por estar aquí. Por vuestros mensajes, comentarios, likes. Activad la campanita que llegaré con más tiradas. Y os envío desde aquí. Besos, mis bendiciones y todo mi amor. Porque os quiero mucho. Y deseo lo mejor. Y también os lo dicen las cartas que podéis llegar. Todos nos reconstruimos y podemos amar a nuestra persona. En cualquier momento de la vida, amigos míos. El ciclo siempre está abierto. Nos veremos en la próxima lectura, Capricornio. Gracias de corazón.